Puerto Ricanita debe estar avergonzado de ti Venezuela debe estar avergonzado de ti porque no haces nada y lo que haces es dormir en vez de estar alegre y sacarle patina a tu personaje El día de hoy en la casa de los famosos el cuarto tierra se reúne para hablar con la cámara para que vean como nuevamente Maripilli quiere mentir y solamente quiere dejarlos en mal pero sus mentiras siempre se descubren con lo cual vemos como lo que es Paulo la manda para el cuarto y directamente Maripilli entra como puedes ver y escucha que la quieren exhibir con el público para que la saquen donde mencionan bueno que solamente miente así que Divas le pregunta ¿tú crees que Puerto Rico está orgulloso de lo que tú estás haciendo? y menciona están orgullosos de mí pero están decepcionados de ustedes y Divas contesta Puerto Rico ahorita está avergonzado de lo que estás haciendo y si menciona Maripilli ah entonces Venezuela está avergonzada de lo que tú haces aquí el simplemente estar durmiendo todo el día en no hacer nada en esta casa y miren ni siquiera le están prestando atención las cámaras me enfocan a mí porque saben muy bien que todos ellos son los traidores que solamente me quieren dejar en mal pero ellos son los traidores así que la señalan y mencionan no tú nos traicionaste y como puedes ver empiezan a decir no la estás cambiando para quedar en bien y menciona lo que es Maripilli que Divas es una vergüenza para Venezuela posteriormente lo que es Ariana empieza a llorar porque simplemente busca hacer comentarios hacia ellos de forma ofensiva ellos son los traidores posteriormente la Divas comienza y le deja te dejo esto que se te olvidó ahí y se lo pone sutilmente en el suelo y mencionan ¿vieron? me lo aventé en la cabeza y nuevamente Maripilli miente ¿por qué no? no se lo aventó en la cabeza lo dejó en el suelo y menciona para que vean las cámaras están grabando pero como te menciono no Divas solamente lo dejó en el suelo porque mira la cabeza de Maripilli estaría a la altura de la cama y Divas se lo deja y como puedes ver en ningún momento le pegó en la cabeza y empieza a mentir nuevamente que el público vio según ella en su cabeza y menciona a Maripilli que solamente la están provocando posteriormente vemos como Ariana llora por todos los comentarios ofensivos de Maripilli y empieza a llorar mientras está ahí desconsolada para que Romay llegue y trate de protegerla donde llega Maripilli y como la ve llorando lo que hacen es llevársela y Ariana menciona tienes que darle unas clases para ser como tú para no dejarme de ella para ya no estar aguantando lo que tanto nos hace y bueno como puedes ver Maripilli miente y transmiente pero bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto de mi parte sería todo nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!